y largaron la especial aras el paraíso rápido sube la vanguardia por el lado de esta pista el número cuatro Orpertín del firmamento por fuera del base la número ocho Dixie Raide de Rubio B por dentro queda la número tres Curiosa Colts gana terreno más abierto la número nueve Lady Wynn van a enfrentar las competidoras la demarcación de los novecientos metros por fuera ahora el nueve supera con un cuerpo de ventaja la número cuatro está precede por un cuerpo al ocho dos cuerpos y medio lo hace la número siete por dentro del uno abierta el dos más abierta el dos a un cuerpo al tres y rama marcha ahora el cinco van a pasar las competidoras por los setecientos la número nueve del Esturiano con cuerpo de ventaja sobre el cuatro del firmamento que vuelve a la carga y va a entablarle lucha a la puntera se viene arrimando por fuera del número ocho de Rubio B a dos cuerpos y medio y abierta el dos a del Aras Dilú por dentro también su compañera número dos del Dilú la competidora se ha prestado a abandonar el código de lanzar su ingreso en la recta final luchando por dentro el cuatro por fuera el nueve ahora con ventaja para el número cuatro abre el cinco y sale a buscarla del fondo de la carga el dos a descuenta no los últimos trescientos cincuenta la número cuatro pequeña la ventaja sobre el nueve que vuelve en pareja la viene encimando también por fuera el ocho del fondo de la carga el dos a descuenta no los últimos doscientos veinte metros para el disco el ocho y el nueve cabeza cabeza abierta insiste el dos a descuenta los últimos ciento veinte metros para el disco el dos a por fuera en par de supera el ocho van en busca del disco la número dos a conducida por Horacio Betanzo les tira ventajas al ocho al nueve y cruzaron el disco y y y y y y y y y